La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Fundamento del Amor. Y vamos a 1ª de Juan, capítulo 4, solo que ahora vamos a leer los versículos del 10 al 16. Dicen estos versículos, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El amor se demuestra, el amor se manifiesta en acciones, el amor no es teoría, el amor es algo vivencial. Por esto la Biblia dice que Dios envió a su Hijo único, a su Hijo amado. Lo envió, lo envió ¿para qué? Para rescatar al mundo, para salvar al mundo del pecado. Y este es el argumento más grande que Dios tiene para decir a la raza humana que Él es amor. ¿Por qué? Porque el amor da. El amor se manifiesta, el amor se traduce en acción. Y Jesús es la muestra realmente grande e impresionante del amor del Señor. Por eso el fundamento del amor realmente son las acciones, es el poder decir, en esto se manifiesta el amor. Y es más, Dios en ese amor permitió que toda creación tuviera libertad, libertad de corresponder a ese amor de Dios. Hay dos ilustraciones muy lindas que aparecen en nuestro material guía. La primera ilustración es de las flores artificiales. Y se dice que las flores, por más bellas que sean, en su forma, en su colorido, en su tamaño, en su expresión, esas flores no pueden crecer y no pueden reproducirse, porque son artificiales. Los robots, la segunda ilustración, pueden estar programados para hablar, para servir, para hacer cosas que el ser humano también haría, pero no pueden tener sentimientos. Los robots no pueden tener esa libertad de elegir. Por eso el Señor, cuando creó a la raza humana, le dio libertad. Y en esa libertad existía la posibilidad también de ir en contra de Dios. De no obedecer a Dios, de no confiar en Dios, porque es parte del amor de Dios. Así que, qué bueno que no somos ni artificiales, ni robots. Somos criaturas y este es el amor de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender? Por lo menos dos. Una, Dios es amor y por eso nos da libertad de amar o no amar. Por supuesto, una vez que comprendemos que Dios nos ha demostrado cuánto nos ama, lo menos que podemos hacer es corresponder amándole. Y dos, Dios es amor. Y por eso es que lo mostró enviando a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso aceptamos que Jesús es nuestro Redentor. Y todo esto, gracias al amor de Dios. Que Dios te bendiga.